Será el fenómeno extraño en Gifón. ¿Empezarán a sonar los teléfonos al unísono? Habrá muchas llamadas. ¡Compórtense! ¡Estamos a lunes! Tengo un buen amigo por ahí, mi querido Eloy, que sabe bien que mañana los hay, que a las 7.45 recibimos la visita de ese despertador que no perdona. Cada día de la semana. Alguien tiene que levantar este país. Los que pueden, que lo disfruten, por supuesto. Porque queda mucho por delante, pero este equipo está claro que a su gente no solo la ilusiona, sino que está conectando, como hacía tiempo no veía yo, tan enchupada con los suyos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Eloy23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Real Sporting de Gijón 2, el Dense 0. Seguimos invictos en el templo y volvemos a sumar tres puntazos. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís con vuestros colegas ahí por WhatsApp o en redes sociales. Evidentemente, a todos y cada uno de los que participáis en la caja de comentarios, a los nuevos suscriptores sean bienvenidos y bienvenidas. Y por supuesto, volvemos a la victoria y volvemos a esperar una alta cantidad de me gustas. Yo sé que la vez que gana el Sporting aquí, los mil y pico me gustas se llega alegremente. No digo cifra, pero en vuestra mano dejo ahí el pulgar arriba. ¿Qué partidín ayer, guajinos? ¿Qué partidín ayer para cerrar la jornada? De lunes, nueve de la noche, quince mil taraos en el templo, con frío, con lluvia, teniendo que currar al día siguiente, viniendo de currar de lejos, de cerca. En fin, que la afición te engancha con el equipo y eso se nota, compañeros. Se nota porque el equipo lo siente, se nota porque la afición sienta el equipo y la comunión ahora mismo en el templo y es prácticamente perfecta. No hay más que ver cómo ayer los quince mil que había allí se dejaron el alma y la garganta. Y así de simple. En estos tres puntazos de ayer volvemos a colocarnos ahí arriba en la zona de ascenso directo, empatando con el Valladolid. Y bueno, el Leganés que se dejó un par de puntinos por el camino, pues ahora resulta que está a cuatro. ¿Está la cosa apretada en la zona alta? Sí, pero bueno, eh, que el Sporting de Gijón te ha metido en la pomada. Justo el domingo subía el prepartido, esa nueva sección que ya llevamos un par de episodios donde hablamos del Sporting justo antes del encuentro y donde analizamos un poco cómo vi en la semana de noticias, de información, de bajes, de altes, de cosines que tenemos un poquitín que tocar. Precisamente una de las cosas que comentábamos era eso, ¿no? El tema de haber empatado estos dos últimos partidos, que a lo mejor la gente decía hostia, es que empatamos contra dos de la zona de abajo. Vale, no pierdes, pero no consigues ganar en casa a la Moribeta, empates fuera contra el Corcón. Chávez, como que se podía descolgar un poco la cosa o que a lo mejor era ya el fin del ciclo de la buena racha o de como lo queramos llamar, pero va a ser que no, va a ser que no, eh. De momento, Tocoma era... no. Por ejemplo, otra de las cosas que también hablábamos era del récord negativo que tenía Yuka, que había alcanzado su peak máximo de ineficacia, por decirlo de alguna forma, 14 partidos sin marcar, 3 meses, y ayer rompía la sequía. O sea que, bueno, parece que la cosa va bien. Vamos a hablar del partido, venga, vamos pa'lante. Cambio de sistema ayer, compañeros. Ayer M.A.R. dijo, bueno, vamos a tocar alguna pieza, y salió con un 4-2-3-1, vamos a colocar un poquitín así el esquema, con Guille Rosas, Cali, Insuacote, doble pivote Nacho Méndez con Varane, banda derecha Otero, banda izquierda Gaspi, enganchando Villalba y arriba Yuka. Son cambios posicionales y son cambios significativos, porque entraba Cali en el 11, salía Robert Pierre, entraba Otero en banda, entraba Villalba en la media punta. Bueno, un sistema que, bueno, a priori, no y el 4-4-2, que tanto nos viene gustando lo que vemos esta temporada. Metías gente con calidad por dentro, metías laterales profundos con extremos, o sea, en principio la formación seguía siendo bastante ofensiva. Y sí que es verdad que el resultado, vale, vamos a decir que el 2-0, evidentemente cojo nudo, pero en cuanto a fútbol, en cuanto a control y en cuanto a decir tú, oye, abusamos, yo eso no lo vi. También es cierto que el Eldense venía de unas rachas de 6, 7, 8 partidos, no sé cuántos, sin perder. Están haciéndolo bien, aún siendo un recién ascendido y todo lo que queráis. Y ayer compitieron muy bien. De hecho, sí, el Sporting mete dos goles, pero el Eldense alguno pudo meter. Recuerdo intervención de Yáñez. También recuerdo un remate en donde el primer palu del Ortuño Esti, que sale por poco. Recuerdo un tiro desde fuera del área, que sale también por muy poco. Bueno, en fin, nosotros marcamos, pero ellos también tuvieron les suyes. El primer gol, golazo de Gaspi. Golazo, podemos ponerlo entre comillas, como queráis, Gaspi en cualquier caso, uta que se sale. Creo que hay el octavo de la temporada. Probó desde fuera del área con la izquierda, pegó en uno. Luego el portero intentó llegar, pero no llegó. Palcesto, en la rueda, en un pregunten, apunten, para allá que fue. Y me vale perfectamente. Luego también intentó algún tiro Villalba, un par de veces. También intentó alguna más Gaspi, que salió alta. Fueron tiros lejanos. Tampoco hubo que ellos recuerda, sin ninguna jugada de plantanos delante del portero. Bueno, una de Villalba, pero que os la cuento dentro de estos tiros así. Y poco más. Poco más en la primera parte, al menos, que ellos recuerden del Sporting. Poco más. No sé si se me queda algo por ahí, pero poco más. Una de las cosas que más flojes vi fue, por ejemplo, el doble pivote. A Barán, Bilu muy perdió ayer. Bilu muy nervioso y fallón. No sé, Bilu impreciso. Y de hecho, cargóse con una amarilla en la primera parte, que al descanso ya provocó el cambio. De hecho, hubo un doble cambio al descanso. Quedaron fuera Villalba y Barán y entraron Hassam y Roque Mesa. Roque Mesa, evidentemente, sujeta mucho más el equipo y hace que juegue mejor el equipo. Y al meter a Hassam, también tienes esa chance de adelantar a Otero y ponerlo a peleas arriba junto con Yuca en una 4-4-2 más, digamos, uniforme. La siguiente ventana solo se hizo un cambio y fue un pelín, para mí pillóme por lo menos de imprevisto. Quitó a Guille Rosas para meter a Robert Pierre para pasar a Insoua de lateral derecho, que obviamente no hay el lateral derecho, pero aún así sujetó muy bien la posición. Creo que fue un cambio inesperado, un cambio en plan de este tío perdió el norte, nos volvemos locos, pero que salió 10-10. De hecho, después de hacer ese cambio, si no me equivoco, hablo de memoria, repito, llega el 2-0, el gol de Yuca, que Yuntiru, pues bueno, no como el de Gaspi y un balón que mete Hassan a la derecha, que da solo la frontal del área, tira y tócalo un poquitín el defensa, lo justo para que se envenene y vaya al palo largo y el portero no puede hacer nada. Hombre, luego tenemos aquí el salseo de la celebración de Yuca, que yo no lo había visto porque yo estoy en el sur y esto pilla mal norte, y por lo visto como que hizo así o hablar o algo así. A ver, yo no lo vi. Sinceramente, bueno, a ver, el Gallu entiendo que tendrá una losa encima porque no consigue meter gol tantos meses y porque, bueno, la presión, el hablar, etcétera, claro, cuando y es el tío que y es la piedra angular del proyecto, entre comillas, al menos dentro de la tabla salarial, y no marques y es normal que la gente hable, y es normal que la gente hablemos, y es normal que tengas ahí el foco, el punto mira que te es en boca de tos. Pero, claro, compañero, ahora haces la reivindicación, como ahora te tires otros tres meses sin meter gol, o rindiendo bajo, o no haciendo lo que tienes que hacer de delantero, esto puede ser una doble filo, ¿sabes? En plan de ahora, quítome yo les cosas de encima. Haciendo esa celebración, la gente va a decir, hostia, bueno, ¿y qué? Ahora vamos a ver qué vamos a tener, la versión yuca de 15 goles, o la versión yuca de tener que esperar otros tres meses a ver si vuelve a metela. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso porque, buf, yo lo de encararse con el público, que personalmente a mí eso me la pela, porque en ese momento de rabia, pues, tampoco tiro cortes de manga ni nada, solo hizo así, fue una gilipollez. Hay peña que puede sentar peor, a mí me la pela, sinceramente. Yo, mientras meto a goles, como si quiere celebrarlo dando volteretes sobre una peonza y con platillos así. O sea, a mí eso me da exactamente igual, que meta goles y que lo celebre como quiera. Pero cuidado con eso por el tema de lo que comentamos, que ahora la peña puede tenerlo aún más enfilado, en plan de, hostia, metesme un gol cada tres meses y celebreslo como si hubieses dáome la Champions, gallo. Cuidado con eso, cuidado con eso. No sé si ha sido vosotros un pez mal o no, o qué. Y luego los dos últimos cambios que hizo M.A.R. fue meter a Keipo y a Campuzano por Gaspi y por Otero, fue, si no me equivoco, pues Ero. Por ejemplo, a Keipo vil un pelinflojo ayer, vilu blandu. El partido estaba exigiendo, era un partido intenso, era un partido de ir fuerte y a Keipo vilu un poco blandín. Sí que es cierto que, bueno, entres ahí en el tramo final y todo lo que tú quieras, con un 2-0, etcétera. Pero bueno, un poquito más de chicha, Keipo, no me jodas. Y luego hubo una cosa que tampoco entendí muy bien y una entrada que hacen a Hassan en la banda derecha, que a ver si me lo podéis explicar vosotros, los que entendáis al VAR o al arbitraje o, en general, al furbo. Vale, Hassan tiene el balón haciendo una entrada de la hostia, una entrada gocha, una entrada de tacos fuertes a la pierna y tal. El VAR llama al árbitro para que la revise, el árbitro va a revisarla y después de revisarla va y saca y amarilla al rival. Pero yo pensaba que el VAR solo podía intervenir en ocasiones o en faltes acciones que implicasen una roja, no una amarilla. Creo que yo eso en alguna parte lo leí o lo escuché o igual me lo estoy inventando después de Tremendu Fly. Pero que entre el VAR para sacar una amarilla, entonces, amigo, ¿qué va a ser esto? Entré también para decirme si hay córner o no hay córner. O banda, ponde ahí la banda, porque es lo que tienen que hacer y quitar ahí los árbitros del campo y que arbitre uno por megafonía. ¡Falta! ¡Oye, córner, gallo! No entendí, sinceramente. Yo en cuanto vi que fue a verlo, digo, no, va a echarlo, va a echarlo, porque metió una hostia como un burro y tal. Bueno, pues no, fue para amarilla. Y del partido, la verdad, peña, que poco más puedo añadir. En serio, creo que no me dejó nada así relevante, fuera de, evidentemente, que seguimos en el templo, invictos, ganando otra vez. Y que, bueno, oye, por lo que sea, por lo que sea, nadie nos metió mano. De momento en casa, por lo que sea. Tanto lo malo que se dijo DMR cuando lo hizo lo mal, tanto lo bueno hay que decir ahora, que por lo que sea, el subsistema en casa está siendo sólido y está haciendo que el equipo responda y que el equipo, no sé quién lo dijo, no sé si fue en la rueda de prensa ayer que lo preguntaron o no, más o menos dijeron algo así como que los puntos que tiene el Sporting ahora mismo a 28 de noviembre y eran los que tenía el año pasado a finales de enero o algo así. O sea, estamos dos meses por delante en cuanto a puntos respecto a la temporada pasada. Bueno, no suena mal. Sé que haya difícil bajar a la tierra, ¿vale? Porque a mí me pasa. Yo ayer ya, cuando en el Molinón se empezó a cantar la de por qué este año subimos a primera y pobre del que quiera robarnos la ilusión, a mí los pezones fuera coña y se me pusieron de una dureza que te rasgo diamante. O sea, loco, loco. Digo, no, no me cantéis esto porque yo ya me enchoto, me engorilo. Que a ver, que está guay, ¿eh? Que hiciste mejor estar así motivado, ilusionado y decir, hostia, a ver qué puede pasar aquí a lo que veníamos viviendo estos años de para atrás de, buf, a ver si acaba la temporada y no bajamos, madre mía. A ver si hay cuatro peores que nosotros que podamos encalomar ahí abajo para que no nos jodan. Sabes, prefiero esto. Prefiero otra hora ilusionado y que pase lo que tenga que pasar, que entremos en playoff, que no entremos, que subamos en directo o lo que sea. A estas alturas, por lo menos a mí, me alegra en los fines de semana y me alegra ver cuándo juega al Sporting y ver jugar al Sporting porque, al menos, ahora, el equipo compite y, coño, eso no está, ¿eh? En fin, compañeros, que tampoco quiero enróllame mucho más, perdonad por subiros tan tarde el pospartido, pero, claro, tened en cuenta que ayer llegué, pues eso, a las doce y pico de la noche a casa, hoy curré todo el día, acabé de currar ahora y, bueno, pues entre que grabo, edito, no sé qué y no sé cuánto, ¿sabes? Se nos echa encima el reloj. Pero, bueno, mejor tarde que nunca y, al final, el pospartido, a él lo tenéis. Ya os voy comentando que durante toda la semana estaremos por la noche en directo en Twitch, ¿vale? Por si os apetece pasaros por allí, que estamos haciendo un modo manager con el Sporting que, por lo que sea, la 23-24 subió a primera, por lo que sea, yo no quiero tampoco decir nada, pero por lo que sea. Y, nada, que me tenéis en Instagram, en Twitter, en TikTok, ¿vale? En redes sociales, el grupo de WhatsApp, que os aviso por ahí de todo. Y, nada, guajinos, que a disfrutar, ¿vale? Que tengáis buena semana. Pusha Sporting y el sábado directo reaccionando al Cartagena Sporting 4 y 4, si no me equivoco de hora, ¿vale? Si llegas hasta aquí en el vídeo, ponme ahí en el chat, ponme pajaritos, ¿vale? Por lo de así. Así era como celebraba el nano, cuando iba y ganaba, hacia el pi-pi-pi-pi-pi. Pone pajaritos en el chat, pajaritos. Estamos tristes porque acabó la Fórmula 1, pero estamos contentos porque ganó el Sporting, obviamente. Venga, y estoy, déjame el like y mañana más. Hasta luego.